¡Es loco, es loco, es loco, es loco! Estamos en Navidad y está muy bien retrasado Y en la palita te la doy por regalo de cumpleaños Lo siento, que aún tan solo eres un payaso Y por Navidad ahí tienes una folladita de regalo Tu polla es un percebe Y por tu edad tú eres el niño que sale en el percebe ¡Sóóóóó! Comen la polla, el nano, y no lo ves Que mi polla pa' ti es un regalo Que te calles, que tú solo eres un gilipollas Y lo sabes, porque tú aquí eres un idiota Retrasado es tu sinónimo Y por Navidad te regalo una reunión de alcohólicos y anónimos Y yo a ti te regalo una familia, gilipollas Porque niña tú ya te quiere, pedazo de trolas Cuéntame tus cuentos y tus pelis, miñocas Y aquí lo que te van a hacer, todo es la culpa La culpa, eso no existe, puto carguela Aprendo un poco de vocabulario porque eres un puto mierdas ¿Me regalas una familia? Claro que sí, leyenda Yo por Navidad te voy a regalar una gorra verdadera ¿Pero qué dices, gilipollas? Apréndete este baile, no te quieren en tu calle Llegas y dicen ¿Quién viene a cenar? ¿El gato de la calle? Joder, píllalo bien, loco, si te pillo un braille Mira, gilipollas, ¿quién viene a cenar retrasado? No lo sé, a lo mejor tu puta madre y comies un calzonazo No sé lo que dije, retrasado Por el día de Año Nuevo te vas a comer mi pavo ¿Pero qué dices, loco, si se ve que eres tonto? No entiendes lo que dices, ni la peña tampoco ¿Ves tu culo qué? Te lo dejo roto Si quieres rapear, mírame y aprende un poco ¿Eh? ¿Tanto lo que quieres es un retrasado? Abro con YouTube porque eres un payaso No sé lo que dices, no te entiendo, puto payaso Y por Navidad te voy a regalar un título de bachillerato ¡Pero que eres un payaso! ¡A quien estabas imitando a tu padre, que sacó Puerto Banco! ¡Yo! Píllalo, estás puesta en escena ¿Y qué te gano yo, men? Te tiras en primera Mira, me tienes hasta los cojones, maricona Gritas mucho, pero eres un puto idiota Que te calles, que te calles, puta zorra Si tienes más alcohol en venas que en tu cabeta, putas neuronas Pero si tienes más polla que tú, tu novia, gilipollas No píllase y lo que te he suelto ahora Píllalo bien, nego Sabes cómo llego, que aquí te pillan la nego Píllalo bien, droga ¡Tiempo! ¡Un ruido! Izquierda, Frank Vuestra derecha, que hoy Me lo vais a dar en 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¿Cuántas copas tienes? ¿Las mismas que tu grupo? Píllalo bien, lo caso, ve como yo te escupo ¡Ey, gilipollas, no lo pillas, loco! Aquí vine para todo el tiempo Que te calles, que te calles, compadre Yo vine aquí para darte una puta clase Esto es de rapero a rapero, mi parce Y todo lo demás es aparte Tú no eres rapero, eres un puto toyaco Píllalo bien, saben cómo vengo pa' girar el plato Yo aquí vine negro para rapear bien ¿Y tú a qué viniste pa' que pasáramos el rato? ¡Que te calles, que dejas de decir palacias! Me chupan los cojones porque eres un retrasado ¡Por Dios, no pasas mi primero de primaria! Coge la litrona y supera tus traumas de letra No me hables de palacias, no me hables de palacias Ni tampoco de pollas, que a ti te molan unos látidas Si pilla loco, ven como vengo para hacerlos de honra Coges mi polla para saltar a la comba No la seguiste, pargelo, lo siento Luego no te vayas de rapero Me criticas por ser del celta, pargelo Puedes subestimar mi nivel, pero nunca mis huevos ¡Que para el rap tú no vales! ¡Joder, no entiendes lo que asunto yo! ¡Y la mitad de todos los cojones! ¡Aquí entre ojo, que nos cuiden mis cabalas! ¡Y sin quejos, los palos desde Cristo va a apoyar! ¡Para el rap tú no vales! ¡Para el rap tú no vales! ¡Feliz mi compadre! ¡Y tú no saco males! ¡Me voy a dar gracias! ¡Lo siento! ¡Lo siento mi parche! ¡No te vayas de rapero si no sabes ni aceitarte! ¡Ruido! ¡Ruido gente! ¡Ruido! Yo llego a Fran y a vuestra derecha a Keon Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pas a Keon, río para Fran! ¿Por qué? Sí, 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 sí